hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 623 hoy cambio completamente de registro hoy no te voy a hablar ni de docker no te voy a hablar de linux no te voy a bueno de linux sí que te voy a hablar evidentemente pero no te hablará de programación o a lo mejor sí en fin hoy voy a cambiar completamente de registro porque te voy a hablar de algo que normalmente no suelo contar en el podcast no suelo hablar sobre pues mis chismes mis cachivaches mis mochila tecnológica normalmente no suelo hablar de esto en raras ocasiones me habrás oído hablar del teléfono que estoy utilizando y por supuesto rara vez me has oído hablar de la tablet y rara vez me has oído hablar de la tablet porque si bien hace algunos años sí que tuve una tablet lo cierto es que hasta recientemente hasta hace unos días pues no tenía tablet yo te diría que puede ser perfectamente que hayan pasado pues 10 años o 15 años sin tablet bueno a lo mejor me he pasado pero 10 años es muy fácil que haya pasado sin tablet no lo sé y en estos últimos tiempos he decidido pues añadir una tablet a mi mochila y precisamente te quiero hablar sobre qué tablet me ha añadido a la mochila y las razones para esto así que vamos directos al turrón te voy a hablar sobre una tablet en mi mochila y en particular te voy a hablar sobre la one plus pad 2 pero primero te quiero contar cómo he llegado hasta aquí y es que tengo la suerte de tener una casa donde tengo una hermosa terraza y la mala suerte de tener una afición que es la programación y en este sentido pues paso muchas horas delante del ordenador y pocas horas disfrutando de la terraza lo cual es un craso error lo cual es un error brutal sobre todo cuando hay una parte del tiempo que la dedico no tanto a programar sino como a escribir a preparar los guiones de los podcast a preparar los guiones de los vídeos a documentar determinados artículos a escribir artículos a documentar información que encuentro a informarme de vez en cuando consumo vídeos esto es lo menos podcast sí pero los podcast los escucho directamente en el móvil la cuestión es que hace ya algún tiempo mi pareja adquirió un ipad y la verdad es que me dio envidia no tanto por el ipad sino por el concepto por la posibilidad de poder hacer parte del trabajo que normalmente hago delante del ordenador poder hacerla en otro sitio básicamente poder utilizar la terraza porque en estos últimos tiempos he decidido cambiar un poco estos hábitos he decidido cambiar un poco los el tiempo que paso delante de el ordenador en el despacho a cambiarlo a estar delante de la tablet o delante de un ordenador pero en la terraza por lo menos que mis ojos se distraigan un poco y estén viendo otro paisaje y no estar viendo pues lo que es el estudio que al final bueno pues todos tenemos que disfrutar un poco y ver las cosas la cuestión es que como te decía cuando le vi a mi pareja el tema del del ipad pues me dio envidia en el sentido de que vi una posibilidad para poder hacer parte de lo que hago habitualmente en casa pues hacerlo fuera es cierto que tengo un portátil pero quería algo que me permitiera no solamente escribir no solamente como te digo hacer determinadas operaciones sino también consumir contenido directamente y además de una manera mucho más ligera sin tener que bueno pues sin tener que invertir el tiempo en configurar de nuevo el ordenador ni nada no calentarme la cabeza directamente con una tablet android por supuesto quería resolverlo y bueno pues visto lo visto visto que me gustaba mucho la solución pues pensé bueno pues vamos a ver qué opciones hay recordarte como te he dicho al principio del podcast que sí que en un momento determinado tuve un par de tablets pero lo cierto es que las tablets que tuve eran tablets de 7 pulgadas y como te digo eran hace bastante tiempo y el desempeño que tenían pues no era el que yo quería el consumo de contenido pues en fin realmente actualmente el móvil que tengo pues tiene seis y pico pulgadas con lo cual pues imagínate así que estuve investigando estuve bicheando estuve viendo qué opciones había y al final me decanté por la oneplus pad 2 y por qué bueno pues me decanté por la oneplus pad 2 porque oneplus es una empresa que me tiene completamente enamorado si bien actualmente no estoy utilizando un móvil de oneplus lo cierto es que cuando salieron por primera vez yo fui uno de los primeros en adquirirlo porque me parecían un concepto pues me parecía tener un android puro lo más cerca posible de lo que yo andaba buscando y eso es un poco lo que el objetivo que tenía luego la empresa oneplus fue cambiando un poco sus políticas y fue migrando a soluciones o a teléfonos de más alta gama yo como ya he contado en algún episodio del podcast mi límite está en torno a los 500 euros de móvil no pienso gastarme mucho más dinero sobre todo porque un android de 500 euros ya es un telefonazo de mucho cuidado y puede competir con lo que queráis evidentemente me vas a decir no porque las fotos que de verdad que las fotos que puedo hacer yo comparados con las fotos que puedes hacer tú hay poca diferencia a menos que tú seas un experto fotógrafo para mí no hay mucha diferencia con lo cual bueno pues para mí es el objetivo ya he visto que actualmente oneplus ha sacado tres líneas de teléfonos una línea de teléfono que ya es súper premium porque son los plegables una que es la gama alta que está en torno a los 900 euros y una que es la gama digamos más baja pero que está en torno a los 500 pero 500 donde tienes un snapdragon de octava generación estamos hablando uno un snapdragon gen 8 3 o algo así bueno de los últimos que hay la verdad es que tienen una pintaza y además con 12 o 16 gigas de ram la verdad es que es una barbaridad un telefonazo que vamos hace no vamos que no le hacen sombra cualquiera así que bueno pues después de darle muchas vueltas pues en contra de mis principios y esto te lo diré un poquito más adelante me decante precisamente por el oneplus pad 2 y por qué bueno pues me decante por varias cuestiones que me parecían muy interesantes lo primero es que se trata de una pantalla de 12 pulgadas con una resolución de 3000 por 2100 píxeles con un snapdragon de un snapdragon 8 gen 3 9000 y una batería de 9510 miliamperios vamos que hay de sobra para alimentar el cacharrito tiene 12 gigas de ram y 256 gigas de almacenamiento tengo que decir que el objetivo de esta tablet con esos 256 estoy convencido que voy a tener más que suficiente y te digo por qué actualmente como te decía yo estoy utilizando un poco phone un poco phone 5 pro creo recordar que es que tiene 25 256 gigas de almacenamiento y actualmente tengo consumidos unos 60 gigas más o menos no tengo más básicamente porque estoy utilizando ese el móvil única y exclusivamente pues para consumo no guardo allí datos no guardo información no me descargo nada todo lo que consumo lo consumo en streaming con lo cual en el caso de la tablet estoy en las mismas circunstancias mi objetivo no es guardar vídeos ni guardar fotografías ni guardar nada de nada simplemente lo quiero para trabajar en movilidad para aumentar mi trabajo en movilidad así que con esto yo creo que tengo más que suficiente y luego por otro lado se me ha olvidado comentarte que tiene una cámara de 13 megapíxeles en la parte de atrás y de 8 megapíxeles en la parte de delante con la posibilidad de grabación de 4k lo cierto y te tengo que decir es que no tengo muy claro que ni una cámara ni la otra las vaya a utilizar y te digo esto porque no soy de mucho hacer foto bueno a ver si me aclaro cuando salgo cuando voy de viaje sí que hago mucha fotografía pero la hago con el móvil el objetivo nuevamente de la de la tablet no es precisamente esto no es precisamente eso sino como te estaba diciendo es más el objetivo de trabajar en movilidad además de la tablet pues he adquirido algunos accesorios unos accesorios que vienen unos que eran o sea he comprado o he adquirido tres accesorios de los cuales dos eran gratuitos o sea eran obsequio uno de ellos era un obsequio obligatorio es decir no podías elegir y el otro sí que podías elegir el que podías elegir podías elegir entre el lápiz el oneplus stylo 2 o la funda una funda que se llama oneplus folio case 2 y el otro que era fijo era el cargador que creo que ya te lo he dicho bueno pues yo al final he elegido el cargador y el el oneplus stylo 2 el lápiz y aparte lo que he comprado ha sido la funda porque me parecía un poco loco llevar una tablet de 12 pulgadas sin ningún tipo de funda sin ningún tipo de protección de ningún tipo y además estuve bicheando esta funda y la verdad es que está muy interesante porque te permite poner la tablet en posición para poder consumir directamente está imantada y va muy bien igual que lo sucede con el lápiz con el estilo 2 stylo 2 que te va imantado con lo cual lo puedes pegar en un lateral perfectamente de la tablet que es justo donde se va a cargar qué es lo que me ha llamado la atención de todo bueno la funda más o menos yo creo que tenía alguna funda similar para estas que te estaba comentando de 7 pulgadas pero la verdad es que el diseño está muy logrado está muy conseguido y me ha llamado mucho la atención sobre todo el detallito evidente de que la parte trasera pues la cámara está abierta pero lo que más me ha llamado la atención es el tema del lápiz yo hasta el momento sí que he probado algún lápiz pero con muy poco éxito he comprado lápices baratos que prácticamente eso es como tirar el dinero y luego también compré una tablet una tableta de estas digitalizadoras que tampoco me han funcionado en absoluto bien también tengo otra tableta pero es una tableta de estas de tinta electrónica que la utilizo para tomar notas mientras trabajo y dejarme apuntado algunas cosas que luego utilizo pero como te digo nunca había utilizado una un lápiz de estos un lápiz óptico y la verdad es que este con la aplicación que viene instalada por defecto notas funciona que es una pasada nunca me hubiera imaginado nada similar y es que tiene una respuesta áptica de estas de manera que cuando tú estás trabajando sobre la aplicación notas dependiendo del tipo de elemento que hayas elegido para dibujar o para escribir se comporta por ejemplo si escribes un lápiz tú la respuesta áptica que tienes es como si estuvieras escribiendo realmente con un lápiz y lo mismo sucede si eliges el bolígrafo o la pluma y además tiene la gracia que hace ruido y hace el ruido de un lápiz esto ya es un poco pijería a mí esto no pero la respuesta áptica está me parece muy interesante porque da la impresión de que efectivamente estás rascando el papel muy muy interesante muy interesante luego lo que también me ha llamado muchísimo la atención es la sensibilidad a la presión dependiendo de lo que presiones el lápiz pues tiene un comportamiento u otro quiero decir el lápiz o la pluma por ejemplo si estás escribiendo con pluma y no estás apretando pues dejas un trazo muy ligero mientras que si aprietas se nota como el trazo aumenta mucho más la verdad es que está muy interesante y creo que esto lo voy a utilizar más de lo que yo me imaginaba lo cierto es que no te voy a engañar el lápiz lo compré porque me resultaba curioso más que por la posibilidad o por la utilidad que le fuera a sacar luego he estado probándolo y lo cierto es que reconoce muy bien mi mi escritura y la verdad es que con los años cada vez escribo bastante peor y tiene una característica muy interesante que es que te permite escribir dentro de los de las cajetín de los cajetines de los formularios de forma que si te preguntan por ejemplo tu nombre tú escribes tu nombre con el lápiz y realmente te lo pone y si lo tachas lo borra o sea que realmente el funcionamiento está muy interesante sin embargo llegados a este punto también he estado probando esta aplicación perdón he estado probando el lápiz con otras aplicaciones y en el resto de aplicaciones no termina de funcionar no tiene ese comportamiento porque bueno pues porque este comportamiento está pensado básicamente para el lápiz de los ipad y el lápiz de samsung pero ya no le dan soporte a otros lápices o a lo mejor aquí one plus se ha equivocado y lo que tenía que haber buscado era conseguir las mismas características técnicas que el lápiz de one plus por lo menos la misma api de one plus no de samsung no sé y por esto muchas veces me pregunto bueno muchas veces en este caso me pregunto me habré equivocado no habré elegido la tablet que tocaba y esto me lo digo porque ya te he contado en algún episodio del podcast que yo soy o intento siempre buscar aquella solución que está más ampliamente extendida por ejemplo en el caso de un teléfono busco o debería de buscar siempre un teléfono que sea muy extendido un samsung por ejemplo no o buscar un modelo de teléfono que lo utilice mucha gente lo mismo me sucede con el tema de cualquier otro dispositivo un ordenador en fin cualquier otra cosa hay que buscarla para que lo utilice el mayor número de gente posible porque bueno pues básicamente por dos razones fundamentales la primera es porque si hay muchas unidades la empresa le dedica más tiempo que si solamente tiene tres unidades y luego porque si tienes cualquier problema por un lado la empresa que está detrás normalmente normalmente le va a dar soporte porque hay muchas unidades afectadas con lo cual esto es problemático y luego por otro lado cuando buscas en internet siempre hay alguien que le ha pasado o que ha hecho algo que tú ya estás buscando por ejemplo en el caso de que pues por ejemplo el lápiz deje de escribir por cualquier tipo de razón si preguntas seguro que hay alguien que ya le ha pasado me refiero a un samsung que es lo que pasa con oneplus bueno pues que estamos hablando de un nicho mucho más reducido que el que hay detrás de samsung con lo cual pues siempre me surge ese miedo ese miedo de si realmente me habré equivocado yo te digo que por el momento todo lo que he probado hasta el momento con esta tablet me gusta y el objetivo lo que yo vengo buscando que es lo que quiero hacer que es trabajar en movilidad creo que por el momento va a cumplir exactamente mis expectativas y te digo esto porque una de las cosas que quiero utilizar la tablet es para escribir básicamente para escribir escribir los guiones de los podcast escribir los artículos pero escribir los en movilidad es decir escribir los en la terraza básicamente y para esto bueno pues necesito un teclado que creo que el teclado lo tengo resuelto y si no me tendré que comprar un tecladillo de estos más baratos porque se trata no de hacer un como te digo no se trata de trabajar de forma extensiva en la terraza sino de salir un rato a la terraza una hora o dos horas o de cuando voy de viaje podérmelo llevar y poder utilizarlo me refiero a esto cuando tenga que utilizar o cuando que tenga que trabajar de forma intensiva evidentemente me voy a ir al despacho que donde más productividad saco y luego está el tema de qué aplicación de notas voy a utilizar y esto es un clickbait evidentemente porque hasta el próximo episodio del podcast más bien hasta dentro de dos episodios del podcast no te voy a contar qué es lo que sucede con el tema de las aplicaciones de notas y hacia dónde ha derivado todo esto de las aplicaciones de notas así que nos vemos en un siguiente vídeo nos vemos en un siguiente podcast mejor dicho nos vemos en un siguiente podcast y en ese podcast ya te contaré exactamente a qué servicio y qué es lo que voy a hacer pero mientras tanto bueno decirte que estoy muy encantado con esto del oneplus me gusta mucho creo que he acertado y ya veremos si le puedo sacar todo el partido que quiera también quiero instalar termux que es este terminal estimulador de terminal para bueno pues para hacer ese tipo de cosas que hago normalmente y alguna que otra cosa más que ya te iré contando más adelante y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que te sea de utilidad por si acaso te estás pensando o te estás planteando comprarte una tablet ya sabes me puedes preguntar y te puedo contar la experiencia de esta no te puedo contar de más porque hace tanto tiempo de las anteriores que bueno y nada más recordarte que este es un podcast bueno espera antes de que se me olvide acuérdate de suscribirte la campanita de spotify de todo este tipo de cosas simplemente por dar a conocer este proyecto y que llegue a más gente que más gente pueda basarse en mis experiencias o en mis opiniones para acogerlas o simplemente rechazarlas y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar maravillosos podcast puedes participar en esta red entrando en telegram en win tablet info y de la misma manera si quieres participar en el grupo de atareado con linux puedes entrar en telegram buscar atareado con linux y entrar al grupo y enterarte de cosas interesantes como pueden ser lo de la one plus aprender algo sobre inteligencia artificial y todo este tipo de cosas que normalmente puedes encontrar en este podcast y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con one plus pad 2 mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós y y y y y y y